¿Cuál ha sido el aporte que le han dado a otras personas para que también se conviertan en instructores? Bueno, ellos mismos empezaron a llegar y les empezaron a gustar y ellos mismos los enseñaron. Bueno, fíjate, aquí hay más de uno, pero no te vuela, pues. Y casi la mayoría son de la misma familia. Fíjate, está la hermana de Rosso, también te vuela. Están los primos. Ha sido una persona receptiva que ha enseñado sus conocimientos, que ha dado sus consejos para que crezca también el turismo en este poblado. Sí, imagínate, si no fuera hecho por ellos, el turismo aquí ya no hubiera turismo. Gracias a ellos empezaron a llegar gente y a llegar gente y ahorita tenemos el turismo, gracias a ellos. ¿Cuál es su función dentro de este club de parapente? Bueno, mira, explicarle a la gente cuando van a volar, explicarle lo de la silla, amarrarlos, cómo, qué es lo que van a hacer cuando van a despegar, qué van a hacer cuando van a sentarse, qué van a hacer cuando van entrando, que van a aterrizar. ¿Qué ha significado el parapente en su vida? Mira, como te digo, para mí como un hobby, pues, verlos en el aire, disfrutarlos de ellos. ¿Cómo se siente cuando está volando? Mira, esto es lo mejor, para mí es lo mejor que se puede hacer en la vida, volar, porque es como volar como las aves. Turistas expresan la maravillosa experiencia que es sentirse en el aire. Desde distintos lugares de Venezuela van al Jarillo a lanzarse en parapente. ¿Por qué decides venir al Jarillo a volar parapente? Vine al Jarillo especialmente con el objetivo de volar parapente, para vivir la experiencia, es primera vez que vivo esta experiencia de volar. Es una experiencia única, excelente, creo que inolvidable, recomendable para todo el que quiera participar, es un deporte muy bonito, la vista, el clima. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado del Jarillo? Del Jarillo lo que más me ha gustado es el deporte, el deporte que practican, que es el parapente, como lo había dicho al principio, especialmente viene a eso, con ese objetivo y gracias a Dios corrí con la suerte de poder vivir esta experiencia, que para mí ha sido única y que la volvería a repetir mil veces más si se podría. ¿Cómo se sintió al volar en parapente? Mira, fue una experiencia única, creo que por primera vez sentí una emoción que nunca había sentido. Yo digo que Dios me enseñó nada más no a volar, pero esta es una experiencia que se la recomiendo a toda persona que venga aquí a este país y a todo venezolano que lo disfrute. ¿Cómo fue la receptividad de los instructores? Muy buena, muy buena, o sea, son personas que están muy bien preparadas, tienen tiempo ya volando y de verdad que te dan una tranquilidad única cuando estás con ellos. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado del pueblo del Jarillo? Mira, creo que su gente, su gente es muy emprendedora, sí, como tú puedes firmar o ver, mira, todo lo que han hecho y tan bonito que se ve este pueblo es algo que ayudaría a Venezuela que saliéramos adelante. Venezuela cuenta con sitios hermosos, con personas maravillosas, un mensaje a los venezolanos para que aprendamos a valorar lo nuestro. Mira, trabajar, luchar y seguir adelante, seguir adelante que este es un gran país y de verdad que la gente que, por lo menos yo vine para acá, fue a traer a unos turistas y miren lo que terminé. El volar parapente, además de ser un deporte extremo en el que la adrenalina sube al máximo, también se ha convertido en un atractivo para los turistas y es un generador de empleo para los pobladores del Jarillo. Hasta aquí este programa, se despide de ustedes Francis Gámez en la producción Vanessa Artaona, en la cámara Javier Barrueta y Pedro Toro. Le invitamos a una próxima entrega de Mi Gente es Noticia.